Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Estas son las noticias del día lunes 17 de mayo de 2021. Un mercado de divisas que presenta un dólar debilitado en estas primeras horas del lunes. Esto es consecuencia de lo que pasó el día viernes con un alza importante del euro, de la libra, del yen en menor medida, y también de las monedas vinculadas a las materias primas como el dólar australiano y el dólar canadiense, con los futuros de los índices bursátiles apuntando alto. Ya sobre el final de la sesión del viernes se vio un alza considerable de los índices Dow Jones, Standard & Poor's 500 y Nasdaq 100, que se mantiene en los futuros también con altos niveles. La libra que puede inclusive apuntar a 1,42 durante la semana, el euro puede hacer lo mismo con 1,22, y el yen que veremos si es capaz de llegar a la zona de 1,860. Tiene por delante Japón el PBI local, esto está previsto para los próximos días, y no se espera bien, con lo cual podría haber una ligera caída del yen en las próximas sesiones. El petróleo nuevamente alto, esto está impulsando al dólar canadiense, al peso mexicano, ambos en altos niveles, y la bolsa de oro que intentará esta vez superar la zona de 1,860 dólares, un nivel que siempre le cuesta, y cuyo quiebre podría ya encaminar al metal precioso la zona de 1,900 dólares. Los únicos datos de interés, por lo menos en cuanto al calendario prefijado, son las cifras de manufacturas de Alemania previstas para el día viernes, un dato que suele tener impacto en el euro, que esta vez puede también tenerlo, con Alemania, por supuesto, que es el líder en Europa, que tiene sus máximos de mucho tiempo en esta materia, el PMI de manufacturas de market, y superando los 66 puntos, que es lo que llegó en los últimos meses, podría darle también un impulso adicional al euro. Por lo demás, el mundo pendiente, claro, de la crisis lamentable, la crisis que está teniendo lugar en Medio Oriente, y también con los planes de vacunación que tanto en Estados Unidos como en Europa ya se encaminan a una normalidad. En Estados Unidos hay varias ciudades que han liberado totalmente la circulación. En Europa van en ese camino, también en Reino Unido, que ya prácticamente no reporta víctimas factales. Hay que acotar que tanto Reino Unido como Estados Unidos, en su momento fueron los países que más sufrieron en materia de víctimas factales por el virus. De manera que, bueno, estos son datos muy alentadores, que también pueden impulsar al alza a los mercados. Hoy, lunes, un día, bueno, sin demasiados atractivos, con, como decíamos antes, un dólar débil, y con la probabilidad de que se mantenga de esta manera prácticamente todo el día, sin cambios de tendencia, por lo menos en la sesión americana. Una excelente jornada de operaciones para todos, buen inicio de semana, y nos vemos mañana martes. Gracias. 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 Gracias.